¿Cómo logramos democratizar el acceso a datos? ¿Cómo logramos democratizar el acceso a la conectividad para brindar los beneficios que la sociedad digital tiene? Tienes que hacerlo de tres maneras. Lo primero que tenemos que hacer es construir una red. Y por ejemplo, nosotros hemos conectado por primera vez 648 comunidades rurales que no se habían, que no habían tenido acceso a internet antes. Pero no hay ningún punto de tener una red si las personas no tienen la posibilidad de acceder a ella. Así que cuando nosotros lanzamos, logramos reducir los precios en 42%. Y hace tres semanas disminuimos los precios nuevamente en un 15%. Y lo tercero que se debe hacer es hacerlo creativo, hacerlo inspirador para crear contenido. Y no hay duda alguna, los más grandes creadores de contenido actualmente están todos en las plataformas de video. Porque ustedes están produciendo tan buen contenido que eso es lo que la gente quiere ver. Así que gracias por eso. Y todos los colombianos merecen la oportunidad de acceder a esas oportunidades. E-commerce, remote education, all those are important. Beneficios como la educación remota, el e-commerce son importantes. Pero monetizar a través de la generación de contenido y enseñándole a la gente cómo puede usar las herramientas digitales. Ese es un gran crecimiento en el que los nuevos influencers están involucrados. Para ser sincero, nosotros los negocios y las compañías no lo entendemos. Entonces, para responder a tu pregunta. Esta alianza que estamos anunciando hoy, WOM y WOM, es muy importante para el futuro de WOM. Porque podremos aprender y identificar las necesidades que ustedes tienen como creadores de contenido. Y los 50 millones de colombianos van a tener la oportunidad de acceder a esos contenidos, de entretenecer, de aprender y de estar informados. ¿Cuál tiene una visión similar a nosotros? Y esa visión es democratizar y hacer los datos accesibles para todos los colombianos. Y para crear oportunidades para que las personas puedan monetizar y vender sus bienes e inspirar a las personas. Y como decía que nos conocimos con WOM hace 10 semanas, I felt that they had the same vision and the same passion that we have to make data available to all Colombia. Tenemos la misma pasión y el mismo compromiso de hacer los datos disponibles para todos los colombianos. Y por eso es que estamos de acá, con esta alianza. Y por eso es que estamos de acá, con esta alianza. Hemos mencionado que el precio es importante. Y hemos mencionado que hemos reducido los precios en lo que vemos ahora en un total de un 55%. Y acá hay dos puntos principales que quiero mencionar alrededor del precio que son importantes para esta alianza. En nuestros planes post-pago antes de 35 mil pesos. Es zero rate. El consumo de la aplicación va a tener cero consumo. Eso quiere decir que si tú haces un contenido junto tienes que esperar a colgarte en la red de wifi. Puedes dejar contenido y subir inmediatamente sin necesidad de esperar y eso es realmente el beneficio que trae esta alianza. Y en el segmento prepago por una recarga desde mil pesos las personas van a poder navegar la aplicación durante 30 días de manera limitada. Entonces van a ir a los días que piensan, oh shit, no puedo post esos videos. No puedo mostrar mi danza. No puedo mostrar mis... ...goods. Entonces con la calidad de vida de unas personas no van a tener que preocuparse porque no puedo mostrar mis bailes, no puedo mostrar mis movimientos, no puedo mostrar el contenido. Y ese es el beneficio. Y ese es el beneficio. Es un beneficio. ¡Eso es el beneficio! Es un beneficio. Es un beneficio. estar disponible para otros países o solo para Colombia. En este momento vamos a tener este beneficio exclusivo para Colombia porque sabemos que los colombianos son unos apasionados en la creación de contenido, pero después los vamos a tomar en otros, solo que tendrán que esperar un poco más. Ok, amor, aplausos para ti.